A donde quiera que estoy me acuerdo de ti A donde quiera que voy te estoy mirando el viento me trae tu voz no hay música que oiga yo que no te deje llorando que tierra pisando estás que estrellas te alumbrarán tu camino bueno o malo que boca borrando está los besos que yo te di corazoncito tirano A donde quiera que estoy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol y yo sin ti no soy nada que tierra pisando estás que estrellas te alumbrarán tu camino bueno o malo que boca borrando está los besos que yo te di corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti 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 que es una cosa que